En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer una tarjeta de conexión para tu iglesia como esta y también te voy a enseñar a hacer una digital como esta. No te lo pierdas. Tal vez te preguntas qué es una tarjeta de conexión. Bueno, las tarjetas de conexión es como una postal física que se entrega a la entrada de tu iglesia o al salir tus congregantes y así aquellos que van por primera vez o tienen el deseo de que la iglesia tenga sus datos, pues puedan compartir su nombre, su teléfono, su correo electrónico y así poder enterarse de eventos o también las personas que asisten por primera vez puedan notificar que han nacido de nuevo y necesiten un seguimiento o las personas que requieren consejería puedan solicitarla a través de ella. En este vídeo yo te voy a enseñar cómo hacer una física. De hecho, te voy a regalar una plantilla que puedes descargar y ahora mismo te voy a enseñar cómo editarla y también tener la lista para mandarla a la imprenta. Y también te voy a enseñar cómo hacer una tarjeta de conexión con un código QR para poner el código QR en las pantallas o en un banner en la entrada para que lo lean, lo llenen y lo envíen. Vamos a ver. Bueno, lo primero que tienes que hacer es después de haber descargado el archivo de la plantilla que descargaste de tecnoiglesia.com, del link que está aquí abajo, vas a ir a esta página que seguramente ya conoces y que se llama Canva. Canva es un servicio que te incluye la opción de poder crear presentaciones, imágenes para redes sociales, videos, para hacer marketing, puedes hacer muchas cosas y muchos diseños. Esta es mi cuenta. Existe la versión gratuita y es la que tú puedes utilizar para poder realizar todo esto que vamos a hacer ahora, que es precisamente tu tarjeta de conexión. Ok, entonces vamos a entrar a la esquina superior derecha, la parte de arriba. Vamos a dar clic en crear un diseño, vas a darle clic a donde dice tamaño personalizado y vas a poner 1800 x 1426. Vas a dar clic en crear diseño, vas a esperar que cargue el lienzo o el Canva, por eso le llama Canva. Vamos a dar clic aquí a donde dice archivos y vamos a subir los archivos que descargamos. Vamos a dar clic aquí y luego vamos a dar clic en donde dice dispositivo y vamos a buscar nuestros archivos que están dentro de la plantilla tarjeta de conexión Tecnoiglesia. Vienen cuatro archivos PNG, el vuelta demo y frente demo son las demos que no vamos a utilizar y vamos a subir tarjeta vuelta y tarjeta frente. Le damos aquí a abrir y ya las tenemos aquí. Ok, antes de poderlas aplicar vamos a ir a donde dice fondo y vamos a ir a los que dicen gratis que están por acá. Por ejemplo, yo aquí tengo este azulito, parece bastante bien, tal vez lo podemos modificar un poquito, un poquito más oscuro. Le seleccionamos aquí en el sector de colores y tal vez lo jalamos un poquito más para acá y lo ponemos un poquito más oscuro. Ahora vamos a archivos y vamos a utilizar este primero. Listo, ya lo tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en la esquina y vamos a hacer aquí resize para que quede del tamaño, pues está diseñado en este tamaño. Ya tenemos aquí campos. Ahora lo que vamos a hacer es poner los textos. Ok, vamos a poner ese texto, añadir un subtítulo. Este texto lo vamos a modificar y vamos a poner en pregunta cuál es tu nombre. Ahora lo vamos a bajar a 35 píxeles y vamos a acomodarlo aquí. Le ponemos un color más tenue, un gris. Modificamos un poquito, más claro. Me llame mucho la atención, pero esté presente. Ok, ahora vamos a darle clic en donde dice, bueno, donde está el texto. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Lo duplicamos. Vamos aquí. Aquí vamos a poner email. Lo alineamos igual. Copiamos, pegamos. Lo alineamos igual. Ponemos teléfono. Lo podemos abreviar con tel. Y copiamos, pegamos. Y aquí vamos a cambiar el texto. Tienes preguntas. Comentarios o peticiones de oración. Ok, aquí quedan dos líneas. Vamos a arreglar preguntas. Y aquí, en esta línea que está aquí, podemos jalar y hacer nuestro texto a lo largo. Ok, perfecto. Ya lo tenemos ahí. Y listo, ya tenemos nuestro formulario listo. Pero falta nuestro logo. Y tal vez un texto arriba que nos dé las instrucciones. Ok. Vamos ahora otra vez a archivos. Vamos a subir nuestro logo. Aquí está el logo. Lo subimos. Y ahora le damos clic aquí. Ahí está. Perfecto. Vamos a hacerlo un poco más chico. Lo subimos aquí en la esquina superior derecha. Y lo dejamos ahí. Perfecto. Ahora nos hace falta poner las instrucciones. Le damos copy. Y pegamos aquí y vamos a poner aquí, queremos conocerte más. Muy bien. Vamos ahora a ponerla en color blanco y cambiar también el tipo de letra. Quiero utilizar esta que dice somos tu casa. Sí o no. Aquí la tenía yo. Es Apple. Homemade Apple. Y listo. Tenemos aquí el texto. Y ya tenemos la primera parte de nuestra tarjeta de conexión. Antes de ir a la segunda parte de la tarjeta de conexión. Te quiero comentar si aún todavía no tienes el app para tu iglesia o ministerio. Este es el momento perfecto para adquirirla. Nuestros amigos de Apps Media Web te están invitando a que puedas contratar tu app para tu iglesia o tu ministerio con un 50% de descuento. Y además un descuento adicional que te voy a decir en un momento. ¿Qué puedes hacer con una app? Todo lo que te imaginas. La gente de tu iglesia va a descargar la aplicación desde las tiendas de Android o de iPhone y al descargarla van a poder tener acceso a tus videos, tus textos, música, audios, podcast, eventos, blog y además mapas para poder llegar directamente a tu iglesia. Un sistema de chat interno para toda la iglesia y por si fuera poco también puedes agregar links externos para tal vez tus donativos o también puedes integrar dentro de la aplicación tus transmisiones en vivo. Todo esto con Apps para iglesias de Apps Media Web. Y te estoy regalando de parte de nuestros amigos de Apps Media Web un 10% adicional. Así que tendrás un 60% de descuento que te va a durar para siempre mientras mantengas tu app en línea para ti. Así que aprovecha con este código que está aquí. Entra ahora a appsparaiglesias.com y adquiere la oportunidad de poder tener la app para tu iglesia en Apps Media Web. Ya que tenemos la primera parte o la primera hoja de nuestra tarjeta de conexión, vamos a añadir una página en la parte de abajo y vamos a verla aquí. Ahí tenemos la segunda página. Lo que vamos a hacer ahora es ahora poner una fotografía. Vamos a borrar este azul y vamos a buscar una foto. Vamos a buscar tal vez la palabra worship, que es adoración en inglés. Vamos a buscar aquí alguna foto que nos pueda funcionar y poderla seleccionar para ponerla en la parte de atrás de nuestra tarjeta. Esta está bien, dice gratis. Vamos a crecer un poco para que quepa toda la imagen. Es importante que no dejes espacios en blanco. La centramos un poquito. Está muy bien. Ahora vamos a recomendarte que esta tarjeta puedas hacerla tal vez de color en un lado y del otro lado puedas hacer de escala de grises para que no te salga tan caro hacer las tarjetas. Y con la imprenta donde lo vayas a enviar, entonces seleccionas ahora en la parte de arriba donde dice filtro y después vamos a donde dice grayscale, que es escala de grises. Perfecto. Ahora del lado derecho le vamos a dar un poquito de transparencia para aclararla solamente un poco. Muy bien. Vamos a donde dice archivos y vamos a subir nuestra segunda imagen que teníamos aquí lista para ponerla aquí. Le damos clic y aquí está. Vamos a ponerla aquí en la esquina y ahora vamos a ponerla acá. Listo. Ya la tenemos aquí. Ahorita van a ver cómo la vamos a armar. Agregamos nuestro logo de Nova, la iglesia Nova, la iglesia ficticia que utilizamos siempre para hacer nuestras demos. Cada vez es diferente el logo. Esta vez me gustó. Listo. Ya tenemos ahí el logo. Y en la parte de abajo vamos a poner un texto. ¿Qué vamos a poner? Seleccionamos este texto. Este de acá. Copiamos. Pegamos. Y lo bajamos. Y aquí vamos a poner la página web de la iglesia. Punto ch de punto church. Vamos a ver. Listo. Nos centramos. Y ahí tenemos ya nuestra tarjeta de conexión. Esta la puedes mandar a imprimir. Pero es importante que la descargues en este formato que te voy a decir ahora. En la esquina superior derecha le das clic en descargar. Después vas a seleccionar PDF para impresión. Alta calidad documento de múltiples páginas. Le vas a dar clic ahí. Aquí vas a ver que están todas las páginas seleccionadas. Le vas a poner descargar. Y listo. Ya tienes ahí tu tarjeta de conexión física. Ahora vamos a ver cómo crear lo mismo. Pero en digital. Para que la gente de tu iglesia pueda registrarse con su teléfono. Vamos a ver. Para esto vas a necesitar una cuenta en Google. Vamos a utilizar Google Forms. Si tienes una cuenta de Gmail lo puedes hacer sin ningún problema. Y este formulario lo puedes realizar también en otros tipos de servicios. Como puede ser Typeform o Wispform. Que te lo voy a dejar aquí abajo también el link para que los conozcas. No son gratuitos. Pero se ven muy bonitos. Pero en este caso vamos a utilizar Google Forms. Ok. Vamos a ver. Entrar directamente a Google. Vamos a poner Google Forms. Y te va a abrir la búsqueda. Vas a entrar aquí. Y si ya estás firmado en tu cuenta de Gmail. Te va a llevar a esta página donde vas a seleccionar. Ok. En las galerías de plantillas. Hay una que dice personal. Y donde dice datos de contacto. Vamos a abrir esa. Que es la que vamos a modificar. Muy bien. Vamos a darle un poquito de diseño. Esta página o este servicio no te permite modificar los colores de una manera tan amplia como lo puedas hacer en Canva con cualquiera de los contenidos. Estás un poquito más restringido. Pero hay una forma bien interesante de buscar los colores parecidos a los que tú estás queriendo reflejar. Y es subiendo una imagen de encabezado. Entonces vamos a darle clic acá arriba donde dice personalizar tema. Y aquí vamos a subir este encabezado. Vamos a quitar este de aquí. Vamos a elegir una imagen. Y vamos a subirla. Hay varias opciones ahí que tú puedes utilizar o subir la propia. Quiero subir esta que hice. Vamos a ver cómo se ve. Puedo centrarla. Bien. Le doy clic acá. Como dice estaba todo verde. Pero ahora al subir la imagen. Me va a hacer el cambio a azules. Ok. Y eso es bastante sencillo de modificar. Aquí vamos a poner. Queremos conocerte más. Arreglamos el typo. Perfecto. Y a lo mejor podemos aquí poner. Por favor. Rellena. El formulario. Aquí es importante que tomes en cuenta que entre menos campos tengas. Más posibilidades hay de que las personas llenen el formulario. Si pones demasiados campos, obviamente las personas van a decidir no llenarlo. Ok. Como la versión de papel o la versión impresa tiene solamente tres campos. Pues de la misma manera vamos a realizarlo aquí. Ok. Ya tenemos nombre. Correo electrónico. Vamos a eliminar dirección. Vamos a dejar número de teléfono. Y a donde dice comentarios. Aquí vamos a poner lo siguiente. Tienes preguntas, comentarios o peticiones de oración. Oración. Ok. Ya los tenemos aquí. Número de teléfono. Si ustedes se fijan, aquí donde dice nombre, tiene un asterisco. Aquí también. Y aquí no. ¿Qué tenemos que hacer para que aparezca? ¿Y por qué necesitamos que aparezca? Porque quiere decir que es obligatorio el campo para poder enviar el formulario. Así que es importante tener los números de teléfono. Y vamos para que esté activado el nombre. Correo electrónico y el número de teléfono. Tienes preguntas y comentarios. Y listo. Ahora, algo importante. Antes de probarlo. Tienes que deshabilitar una función que viene por default para que no necesiten estar firmados dentro de su cuenta de Google. Porque de entrada, pues no todas las personas tienen cuenta de Gmail o de Google. Y segundo, va a limitar enviar solamente un formulario por persona. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es ir a la esquina superior derecha donde dice configuración. Y te va a abrir esta ventana. Tienes que darle clic a donde dice limitar a una respuesta. Dice requiere iniciar sesión. Y los encuestados deberán iniciar sesión en Google. Tienes que deshabilitarla. Ok. Le das guardar. Y listo. Lo que vamos a hacer ahora es probar nuestro formulario. Y para probarlo vamos a ir a donde dice enviar en la esquina superior derecha. Aquí te permite enviarlo por correo, que igual sería buena idea para que no se te olvide el link. O dale clic aquí en el enlace. Si quieres un enlace corto, le das clic en acortar URL. Te va a dar un enlace corto. Copias. Y vamos a abrirlo en una pantalla nueva. Y podemos ver que ya tenemos el formulario. Vamos a ver. Dice por rellena el formulario. Vamos a arreglar eso porque era por favor. Ya está arreglado. Puedes arreglar cosas aún. Si ya has creado el link, lo puedes modificar. Ok. Vamos a hacer la prueba. Ahí está mi pregunta. Y le das clic en enviar. Gracias por enviar. Y lo que tienes que hacer ahora para ver tus respuestas es entrar a tu formulario. Y te vas a dar cuenta que aquí en respuestas va a aparecer un número. Y te va a mostrar que aquí está la información de quién llenó tu formulario. Ahora, algo interesante que tú puedes hacer aquí es descargar las respuestas en formato CSV. Lo puedes abrir en Excel o en algún sistema como el mismo Google Docs para poderlo consultar y hacer las llamadas de las personas que estás contactando. Ahí estoy haciendo el archivo. Ya lo puedes ver aquí. Te va a mostrar Excel o en Google Docs o cualquiera que utilices como este. Tu lista de personas. Ahora, lo último. El último paso que tenemos que hacer ahora es generar el código QR. Vamos a regresar a Canva. Y aquí en Canva vamos a crear otro diseño. Pero ahora lo vamos a hacer en una pantalla del tamaño de video que sería en Full HD 1920x1080. Seleccionamos video y vamos a generar ahora el código QR para pegarlo en un video o en un anuncio para tus pantallas. Para que sea visto por las personas que están asistiendo y puedan leerlo directamente desde su celular en la pantalla. Lo que vamos a hacer es ir de este lado a donde dice código QR. Si no lo encuentras, puedes buscar en la pantalla a donde dice código QR y te lo va a poder poner sin ningún problema. Aquí en buscar puedes poner QR y te lo va a mostrar. Ok, entonces vamos aquí al código QR y nos está pidiendo la URL o la página en la cual nosotros queremos que genere el código. Va a ser precisamente este que al darle enviar nos va a generar el código. Le damos clic en acortar URL. Copiamos y nos vamos aquí a Canva, pegamos y generamos el código. Listo, ya tenemos nuestro código QR. Vamos a vestir un poquito la página. Vamos a probarlo ahora. Ahora, entonces voy a abrir mi celular. Ya tengo abierto mi teléfono en la parte del lado izquierdo. Va a entrar a la aplicación de cámara. Tienes que invitar a la gente a que la abra. En tu auditorio. Y cuando pongas la imagen en tu pantalla, las personas van a leerlo. El código de esta manera. Le damos clic arriba. Y va a abrir el formulario. Y enviarlo. Ahí lo tienen la tarjeta de conexión digital y la tarjeta de conexión física. No te olvides que esta tarjeta de conexión también la puedes integrar dentro de tu app de Apps Media Web. Así que corre ahora a adquirirla. Y recuerda que aquí está el código para un descuento adicional. Además del 50%, un 10% para ti. Mi nombre es Pedro Viu. Me da mucho gusto poder saludarte. Yo te recomiendo que si aún no te has suscrito a nuestro canal. Lo hagas ahora mismo. Y activas la campanita de notificaciones. Para recordarte cada vez que subamos un nuevo video. Ok. Bueno, nos vemos en el próximo video. No se olviden de dejar sus comentarios. Bye. ¡Feliz en el próximo video! ¡Feliz en el próximo video!